Vamos a bailar este tema para Jenny Cadena 100% fantasma, 100% caricia de coraza Vamos a bailar, ¿no eres fantasma? Vamos a bailar la cumbia Lucas a puro caricia Cumbia Ven a la cumbia Jenny Cadena Vamos a bailar Vamos a bailar como dice Se llama la cumbia Lucas Venga el sabor Y sex, y sex La doble S, monido celo, la bella sushi Besar su gran amor, la famosa guerrita El famoso carretero, los chamacos de Calera El yogui güero, Toño Cachete, la banda de Santo Domingo La doble S, chamacos de Calera Venga la cumbia Vamos a bailar este Vamos a bailar El famoso burro, el tuntún a Lini Candy El rulo de Calera es otra cosa El fantástico sonido caricia Es otra cosa Para el famoso timer junior Como la banda del Ignacio Marizal La gente de Sonido Pantera La gente de Sonido Pantera Chévere, 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 chévere El comunicado Te marco, mi niño samurái Para mis huevos 24 Póngase la cumbia de la danza con lobos Ahorita se la complacemos La caricia Vamos a disfrutar La famosa ferretería guadalupana De San Pablo del Monte Trascado en competes Huepa, 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 huepa Y chévere, 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 chévere Para el famoso compete La hermosa Rosalita Rodri, flaco, Jacob, Betito, Chao, Negriola O Marcito, Piclo, Cesar y Raúl, Eneo Para Jenny, Astro, Góltima Red Axis, el cachorro Cachorro TV Y vamos a gustar Esta noche el lujo Charri y el Manchas Para el diablo publicidad Es Juan Pacino y su gran amor Yuzmi Angie y el Osmi El gallo querés Tocé La risca ¡Te besamos! Grábele bonito, mis hermanos Venga con la voz de ardilla Y que suene de maravilla La ardilla panzona Porque de San Pablo Salvarimos a John Mamonzo Y llegamos a San Pablo Sochimihuacán Juniors de la 25 El famoso Covarrubias Su pequeña Ezequiel La hermosa Fer Verónica Covarrubias Pollo Muerto de Lavago Su gran amor Sandy Sandy Galávez Los impresionantes del sabor Cucurubumbia La ciudad de México Vamos a bailar Cachorro TV Perretería Guadalupana Publicidades Juan Paco ¡Sabrazo! ¡Y seis! Para la banda sin amor La banda de caleras Uniré la banda de las 120 Siempre con quien ¡Acaricia! ¡Ahora con la voz! Impresionantes dedos Famosos incorregibles de caleras El famoso Joker Turana, Manalusa La banda samurái Cariciada de coraza Incorregibles de caleras ¡Venga la cumbia! ¡Como dicen! ¡Acaricia! Vamos a bailar para el niño Samurái Su pequeña Lupita El Borzo El Toyito La Pollo El Connie Y el famoso cumbia suave La banda de la reforma Siempre con el que se oye más su error ¡Cevere! 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 Uno, dos y tres Los chamacos El Capulín Contigo Caricia Otra vez He llegado a Arex Su pequeño saíz Caricia Somos otra cosa El fantástico Segundo Caricia Es otra cosa El famoso Bendito En mi canal El Gil Pongo a la gente De San Pablo Del Monte Plastal El famosísimo Smokey Caricia Venga que sabor El Conejo Su gran amor La Minimore Allá nos vemos en la boda Vamos a disfrutar Como dices Todos los chamacos De Calera Señor Y el Cachete Es el Chudi Para el Güero Su gran amor Miria El Toyito Y el famoso Bobé El Nicote Y su chavo El famoso Saki Y mi canal De Miguelito Camina central Los hermanos Carrera ¡Huepa! ¡Huepa! ¡Venga con la ardilla! ¡Cevere! Caricia Y que suene de maravilla La Jorga La 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 Ardilla Sola El famoso Gallo Y que alcanzarles tres leyes Su gran amor hermoso Andrés Matito ¡Cuán, cuán! Zorro, Charlie La Mami, Richie El Lagarto, Chávez, Zorro Sonido Black Power Siempre contigo Y con mi canal El Duende Caricia Y los Duendes Plus El famoso Duende ¡Huepa! ¡Venga! ¡GENI CADENA! ¡Sí, señor! ¡Ya sí, cabrón! ¡No la llene y cadena De que no me la dejan pasar! ¡Vamos a bailar, que sea! ¡Este tema para el famoso! ¡Eres un chingón! ¡Chévere, que chévere, que chévere! ¡Ya nos acompaña mi compadre La famosa Lupita Martín Caricieros de coraza ¡Viva tu avicio! ¡Otra cosa! ¡La hermosa aquí con chitas Caricieros de coraza! ¡Eh! ¡Opa, tante, balú, su gran amor! ¡Viva, viva, viva! ¡La bella, carna, la banda de Cholano Mercado Moreno, Zona Roca! ¡Viva tu avicio! ¡Agoniza ya se va! ¡Mi comadre Jenny! ¡Cum, cum, cum! ¡Cum, cum, cum, cum! ¡Aña! ¡Y Carmelita! ¡Es ataque! ¡El fantástico sonido calicia! ¡Es otra cosa! ¡Y vamos a bailar, mis borros 24! ¡Abrazos, abrazos! ¡Gallo TV, cachorro TV, mis cervatos TV! ¡Al ritmo de los varios, Miguelito Garelli! ¡Muchas avicios! ¡Fuay! ¡Fuay! ¡Y los bimis de la cumbia! ¡Y todo lo que sube ganar el famoso Betito! ¡Abrazos! ¡Todos los borros 24! ¡Ya se va! ¡Ya se va la cumbia! ¡Qué bonito te... ¡Caricia! ¡La cumbia Luca!